Periodismo 57 comienza con la voz de Cristian Bienciuto Porque quiero hacer unas consideraciones acerca de lo peligroso Que es tener a personas, vamos a decir, no preparadas como representantes ciudadanos Y esto no es nada personal Este señor se llama Osvaldo Mora Él es concejal municipal de la Junta Municipal de Coronel Oviedo Es uno de los ocho colorados de la Junta Municipal De Coronel Oviedo ¿Por qué estamos hablando de Osvaldo Mora? Señoras y señores Osvaldo Mora es la persona que no sabe cómo llamarle A las personas con discapacidad No es capaz de hilar unas ideas Sin tener conceptos errados Osvaldo Mora es la persona que le incita E insiste a los gancheros Para que ellos a su vez exijan la compra de un inmueble Como si fuera eso una solución Al problema de la disposición final De la basura en Coronel Oviedo Es más Osvaldo Mora Él personalmente pontifica en cada sesión La compra del inmueble de Ñapablita De Cangaí Para que ahí sea el vertedero municipal El vertedero Y resulta que se hacen estas pontificaciones Estas afirmaciones Y estas alteraciones de la paz pública Por ignorancia Porque si Osvaldo Mora Leyera Las resoluciones y normativas vigentes Va a saber Él como legislador Hacedor y cumplidor de leyes Que no existe ni una posibilidad De reutilizar el vertedero municipal Existe algo que se llama Resolución De cierre y remediación Realizada Emitida Por la máxima autoridad Medioambiental del Paraguay Que es el Ministerio del Ambiente Y Desarrollo Sostenible MADES El MADES No la MADES Como dice Armando Riveros Ayer En la Junta Municipal Osvaldo Mora Pidió un informe Al intendente Y cuál era ese informe Él quería saber A través de un informe Del intendente Cuánto se paga Por la recolección de basura Osvaldo Mora O dos cosas O vos no pagás La recolección de basura Y por eso no sabes O nunca leíste La ordenanza tributaria Que es la que rige En todo el presupuesto Tanto en recaudación Y gasto Municipal Y también Quería saber Cuántos son los usuarios De la empresa Recolectora Coronel Ovio Reco Cinco minutos antes Le tenía por una hora Al representante De la empresa Y no se atrevió A preguntar Cuántos usuarios Y le pide al intendente Como un informe oficial Eso significa ser Torpe Eso significa No conocer El procedimiento Lamentario Eso significa No conocer Las normativas En fin Eso significa No saber Dónde está parado Y hoy Osvaldo Mora Le vendió Una falsa Expectativa A los gancheros Y eso no se hace O por O por ignorancia O por mentira Lo hizo O le mintió A propósito O él no sabía Y por eso mintió Y en cualquiera De los dos casos Es intolerable Que un concejal Municipal Tenga este tipo De conducta Repito Yo no dudo De la buena fe De Osvaldo Mora Como le llaman Lo que yo dudo Es de su capacidad Y en Coronel Oviedo Los concejales Tienen que tener capacidad Para estar A la altura De los acontecimientos De las exigencias Y de los problemas Porque los problemas Se tienen que corregir Y resolver Y hoy Osvaldo Mora Vos no sos La solución De los problemas Vos Sos El problema Mismo Eso no me quería decir Néstor De hecho Que para que La gestión Legislativa Municipal De cualquiera De los doce Que esté ahí Cristian Necesita Que estén Absolutamente Munidos Munidos Y embuidos De la situación Sobre las que van A tener que Eventualmente Intervenir Cristian Estarán allí Por cuatro años Y tienen que Estar preparados Si no particular Personalmente Por alguna cuestión De formación académica O lo que sea Con asesoramiento Adecuado Gente del ámbito Contable Del ámbito Administrativo Legal Medioambiental O el que sea Y que pueda Echar Luz A sus intervenciones Y ante todo También permitirles Que no pasen Situaciones De fiasco Como las que Se vienen Evidenciando En algunas intervenciones De varios concejales Municipales Ya en este Lapso de cuánto Un mes y medio De tiempo En el que están En funciones Y así a los tumbos Creo que muy difícilmente Van a A cambiar Esa imagen Ya de Descrédito De la municipalidad Y de la junta Municipal De nuestra ciudad Que por seis años Estuvimos soportando Y de la que Ellos mismos Fueron uno De los más críticos No sé Si por estrategia Electoral Por querer llegar Por buscar Agradar a la gente O ganarse La adhesión El voto De los que Hoy Les han puesto Ahí en ese lugar Y aquí Tenemos que tener En cuenta Una cosa Muy clara Gente Existe La intencionalidad Y la capacidad Por ejemplo El biocastro Tiene capacidad Es muy bien formado Sí, sí Pero su Intencionalidad ¿Dónde está? Eso nomás Es el tema Por ejemplo Cuando él propuso Que No se venda En el mercado En cumplimiento De una ley Pirotecnia Y viene una Propuesta De ordenanza En base a su pedido Y el voto En contra Ahí no es falta De capacidad Ahí ya se mide La intención ¿Entendés? Y es así Debemos evaluarle A nuestros representantes En esto Porque es lo que Exigen los tiempos Pero pues Totalmente No puedo decirle A 50 personas No A pepe Percijivo Espera Icatú Anda Icatú Ingo Osvaldo Da Icatú En Botaví ¿Dónde la pisada? Por ignorancia O a propósito Pero ahora En Botaví Es perjudica La ciudad Porque Y sin servicio De recolección De basura Es perjudicar La escuela Porque La naiporio Es la servicio De recolección De basura Es la escuela Andai Icatú O Cobra O Esa necesidad Una de las necesidades Es la alimentación Que es básico Por una Falsa Expectativa Basada En una Falacia Entonces Ya le Miena Laña Opina Más Señores Concejales Acá ocurre Mucho Yo asisto A las sesiones De la junta Yo siempre lo digo Acá siempre ocurre Que un concejal Termine de hablar Y el otro Acaba corrigiendo Lo que dice Y el otro Que habló Se tiene que Desdecir Porque no pensó Antes de hablar Porque no se Informó Antes de hablar Entonces Nada Y la hipocúa Laña En sesión Porque este Teima No Porque Ya Pájico A veces Sobre las marchas Tienen que ir Corrigiendo Hasta el procedimiento Parlamentario Sus propios errores Procedimiento Parlamentario Y cosas como esas Oviedo Press Oviedo Press El valor De estar informado Subtitel Subtitel Subtitel